Bueno, la razón en cual nos reunimos aquí hoy es para anunciar en sí una patrulla nueva a pie dentro de las urbanizaciones, específicamente la de aquí, de Robles Park. Estamos en sí trabajando efectivamente con la autoridad de vivienda de Tampa y estamos utilizando personal de ellos junto a patrulleros uniformados dentro de esta urbanización y los caserillos aquí de Tampa, tratando de en sí establecer unas cuantas metas. Número uno, como primerizo, visitar con los residentes para hablar con ellos acerca de diferentes situaciones con que se encuentran dentro de esta urbanización. Obviamente distribuir lo que sería avisos de traspaso para los individuos que se encuentran dentro de estas urbanizaciones que no son residentes y están merodeando, lamentablemente en muchas ocasiones cometiendo delitos. Y más aparte de eso, estamos tratando de enfocarnos en diferentes asuntos que tienen que ver con calidad de vida. Lo que viene siendo juegos de azar o vertido ilegal. Estamos tratando de contestar esas situaciones que ya existen dentro de esta urbanización.